Bienvenidos a una nueva edición de Señal de Noticias. En esta ocasión vamos a compartir el resumen de lo que fue la presentación del tema Dengue, Prevención y Consejos para la Población, organizado de manera conjunta por la Facultad de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias de la UEME y el municipio de Morón. Gracias por ver el video. De esta forma llegamos al final de esta edición, pero recuerden que pueden volver a vernos a través de www.señaltv.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!